El panchito lo puteía, el panchito Lo puteía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me himi traga! Jason Oropeza dice Pero el shaman de hoy luchisle Que tiene flaca, creo ya, ¿no? X, me he que cartas el año pasado El año pasado, ¿cómo estamos? En fin Tan su bondi violenta y ya tengo mi cinta para la estrolando Cagando Me dice así, ¿no? Es más, hay una canción que ella le dice, ¿te acuerdas de esa canción? Vi una abogada, ¿sí? ¿Qué es lo mismo visto si quieres? Gracias, chicos, en serio, muchas gracias. ¿Quién es la pitufina? Te pasaste. Me la pasaste. Ay, ¿qué era mal ese? ¿Qué es la pitufina que André quiere saber? ¿Qué es la pitufina? Esa es la que es estrellitas. Grande, Ivo, dice. Baila, dice. Ya va un baile para Ivo, pero para ustedes no es para Ivo, ¿eh? Ni cagando, eso no me acuerdo. A ver, vamos a buscar. Había una canción. Ivo, ¿te acuerdas de esa canción? Ya ve. Eso no sé si me acuerdo. ¿Qué es la pitufina, linsa de mono? ¿Qué es la pitufina? No, no, no. Es esta, ¿no? Es esta. Es esta, Ivo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, dice que le estoy cagando. A ver. Esa, gente. Yo sé que tú te vas a tremerse. Ni cagad. No te necesitas un poco más. Para que se perdiste con la piel. A ver, mire, mire. Hola, no sé si me acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Uy, ¿quién es la pitufina, linsa de mono? Mono, puedes, confirma. ¿Qué es la pitufina? Ese mono está ahí. ¿Qué sabe, tío? Soy el doctor Strange. ¿Qué chicheres tú, huevón? ¿Qué chicheres tú? Necesito que me acompañes. No me toques. No me toques. Tú no sabes quién soy, en primer lugar, hoy. Requerimos tu ayuda. ¿Qué chichas tú, huevadas? ¿Qué chichas tú, huevadas? Píjate en primer lugar, hoy. No estoy exagerando. Decir que el destino del universo está en riesgo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, chato, piensa. Estudia, sonso. Esa mierda toda la vida me va a bajar mi pepa, huevón. Qué gozo. A ver, hoy lo vamos a darle su rocito, ¿ya? Todos los que manden videos o imágenes, lo que sea, a Discord, por favor, van a tener su rolcito. ¿Ya? A ver, esperense un toque. Ese igual a cagada. Confirmo. A ver esto. Diego, a ver. ¿Qué dice acá? Moldeo. Uy, ni cagando. ¿Qué así se hacen los zinx ahora? ¿Qué así se hacen los zinx ahora, chicos? O sea, las pizarras ya fueron. O sea, mi pizarra ya fue. Ahora sí se hacen los zinx. Ni cagando. Ahí sí me cagaste, ¿ah? Pancho Gur dice que rico, anul doble A. Ahí sí me cagaron, ahí sí me cagaron, ahí sí me cagaron, ¿ah? Ahí sí me cagaron. Terrible ese igu. ¿Qué dice? Iguopeo. Genbog dice como diría Iguanazo. Ni cagando. De verdad está guay. Oye, ¿esto es cierto? O el huevón, o la flaca lo, o el huevón no. O la flaca lo, o han editado esta mierda. No, debe, sí, debe ser cierto, weón. Ahí sí me cagaron, ¿ah? Oye, ¿hasta dónde han podido llegar ustedes? ¿Hasta dónde? ¿Dónde han podido llegar, chicos? Ustedes sí son puta, demasiado gozos. Demasiado gozos, ya, demasiado gozos. Son de puta madre, son. A la firma. A la firma. Se me gase el plumado. Pon Igu, opérame. Usted es la peor, la pobre chica. A ver, Igu. ¿No puedo poner a caibón? Opérame. La cagada. Mira. Ya. Go. ¿Puede ser o no puede ser? Una. A ver, ando lento. Buenas noches y el libro hermosa que haces, estos arros te van a quemar rico. Mañana terrible los videos de Sandrax. Dice ZQ, gracias por tu stay safe. Timbog dice, olen cuando vuelven tus menús. Bebachai Rey me dice, y es a tita que rico. Chicos. Lo que a mí me joda es lo que a mí me da mucha risa. Aparte de la cara. Son las cejas que me hicieron, huevón. Puta, sí, me han dibujado las... Qué locura, mano. A mí me bajan, me pepe de verdad. Qué falta, tío. Esa mierda. Qué rey, nunca me voy a olvidar de esa huevada. Esa cara, tío. Toda Naharquia. Todaño. Todaño.